Acuerdo entre los trabajadores de la autopista AP1 y el Ministerio de Fomento sobre el expediente de regulación de empleo para la plantilla. 44 personas vinculadas directamente con las labores de cobro de peaje serán despedidas, el resto quedan a expensas de la publicación de la lista del personal que será subrogado para las labores de mantenimiento y conservación de la vía. PP y Ciudadanos impulsan en las Cortes la petición de paralización de la orden de desmantelamiento del yacimiento de Ayuluengo. Exigirán al Gobierno iniciar una nueva concesión con la abstención de Podemos y el rechazo del PSOE. Un proyecto que el PP dejó morir. Fue por tanto el Gobierno del PP el que aprobó el cesto de la actividad. Lo que está haciendo el Gobierno de España no es ninguna transición ecológica, es una defunción antilógica. Don Juan de Marín es el presunto estafador de mujeres que actuó en ciudades como Burgos y que ha sido detenido en Madrid. Pudo llegar a estafar a un centenar de mujeres a las que conocía a través de perfiles falsos que se creaba en redes sociales y webs de citas. Estaba fugado de la justicia. En el 2040 los concesionarios no podrán vender coches diésel, gasolina e híbridos y diez años después no podrán circular. Son las nuevas medidas del Ejecutivo incluidas en el borrador de la Ley de Cambio Climático. También quieren prohibir la técnica del fracking y no conceder nuevos permisos de extracción de hidrocarburos. Más del 15% de los siniestros laborales están vinculados al consumo de alcohol. Mañana se celebra el Día Mundial sin Alcohol y el objetivo que se marca en los agentes del diálogo social es el consumo cero en el trabajo. Le debemos tratar como lo que es, como un enfermo. El anonimato ha de ser esencial. Es un clásico al final de año. Los premios de la 8 Burgos, una fiesta que reconocerá a los protagonistas del año en cultura, deportes, talento empresarial, valores culturales y pueblo ejemplar. Son tres nominados por categoría y las votaciones ya están abiertas en nuestra web. Son tres nominados por categoría y las votaciones ya están abiertas en nuestra web.